Y este corrido dedicado a mi amigo Juan Peñalosa en Paz Descanse Voy a cantar un corrido, oiga gente guerrerense De origen altamirano, en los terroles guerrero En un pueblo y municipio, Coyuca de Catalán El 27 de enero, año del 72 Ha nacido un buen amigo, que es apreciado y querido Su nombre es Juan Peñalosa, respetado y distinguido Mucha tristeza en su alma, cuando murieron sus padres Él siempre se preguntaba, por qué se fueron tan pronto Primero murió su padre, y enseguida fue su madre Desde la tierra caliente, emigro pa'l otro lado Apelaciendo muy joven, puso el destino a sus años Trabajando arduamente, para ayudar a su gente Lágrimas que derrochaban, cuando se sentía caído Pero el motor de su vida, para él eran sus hijas Por ella salió adelante, siempre luchando triunfante Fue en un 14 de julio En el año 2020 Nadie podía imaginarse Que te fueras de esta vida, amigo, te adelantaste Ay, qué triste despedida Cuántos recuerdos dejaste, amigo, cómo igualarte Fuiste alegre y contento, ayudando a cada momento Todos te recordaremos, con amor te extrañaremos Ya con esta me despido, para que les quede claro Este corrido no es hecho, con fines de agarrar fama Es lo que Juan ha sembrado, para el día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!